¿Qué le pasa, pues? ¿Qué le pasa, pues? ¿Qué le pasa, pues? ¿Qué le pasa, pues? ¡Regresen los robados! ¡Regresen los robados! ¿Cuál, pues? ¡Regresen los robados! ¿Qué le hemos robado a otro equipo? ¡Ustedes son los que no robaron el pisco! ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta, mueta! ¡Los robaron los robados! ¡Los robaron los robados! ¡Es de Jalincito! ¡No se acuerdan que el llevaba el bolsón en carrera, pues! ¡Aquí el patrocito lo que hizo fue quitarle los robados! ¡No sabíamos que daba dinero! ¡No sabíamos que daba dinero! ¡No sabíamos que daba dinero! ¡Ese fue! ¡Ese fue! ¡Nosotros no sabíamos que daba dinero! ¡Nosotros solo queremos la plata y ahorita! ¿Qué pasa? ¿Sabes que la verdad es que después? ¡Me está chocando! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso muero! ¡Le digo! ¡Este llevaba el piso en la cartera! ¿De qué se vio? ¡Este se vio! ¡Este se vio! ¡Va pues! ¡Dijero! ¡Pero yo pues que usted! ¡Usted lo llevaba! ¡No te lo juro! ¡Este es la verdad! ¡Este es la verdad! ¡Mira! ¿Usted qué le pasa? ¡Mira! ¡Distante siempre! ¡Ajá! ¡Va pues! ¡Me rompiste la camisa! ¡Deje loco! ¡Ay! ¡Era mi niña lista! ¡Chepito! 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 ¡Deje la niña lista! ¡Compadre! 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 ¡Deje la niña lista! ¿Sabes que la verdad puede ser? ¡Este es la verdad! ¡Este es la verdad! ¡S Merry Christmas! ¡So se hace! ¡Dostante siempre nos silence! ¡Pedamos! ¡Nosotros no hay nuestros pistos! ¡Denos! ¡Denos! ¡Que no hay sitzen! Por favor, denos el pistos一下! ¡Denos! ¡Denos el pistos! ¡Denos! ¡ плюс! Miren como anda vestido Allá anda la castela Allá anda la castela Allá anda la plata Allá anda la plata Miren como esta vestido Ayúdenlo a agarrarlo Ayúdenlo Ayúdenlo a agarrarlo por favor Ese no anda Cárgale, cárgale, cárgale Y después de ayudar Ayúdenlo Salve el piso viejito Un repañoso Ayúdenlo Ayúdenlo Allá anda la plata Que nos pueden quebrar Este viejito Aquí lo tenemos acarralado No a mi no bruto Méndigo viejo A mi no Mi ripa me ha amarrado Ayúdenlo 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 a agarrarlo Levanten 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 Ni tiempo a mi Es que mire ve Yo ahorita no la puedo cuidar como usted se merece Usted allá la atienden bien Pues están al cuidado de usted No se anda soleando Esto no es para usted Usted tiene que estar allá Yo me encargo de esto ¿Pero por qué no paga? Es que no tampoco Como voy a estar malgastando el dinero Yo el dinero lo quiero ajustar Ah entonces que lo está malgastando en mi No No puedo malgastar el dinero en pagar ¿Se acuerda que cuando no teníamos nada vivíamos felices? Por eso Pero algún día vamos a volver Como le digo hombre El niño va a nacer, va a crecer Vamos a tener mucho tiempo para compartir juntos los tres Pero es que yo quiero que seamos felices No es feliz allí ¿Dónde está? No, porque no lo tengo cogido No, pero allí tiene todo ¿O qué es lo que le falta? ¿Y de qué me sirve tener lujos? Tener bastante dinero Si la felicidad no la tenemos Si usted, yo estoy con usted aquí Se me enferma de aquí Está lejos para sacar la ponte del doctor Yo lo sé, pero lo que importa más es la felicidad No el dinero Sí, pero para todo hay tiempo niña Para todo hay tiempo Tenga paciencia Después vamos a estar juntos todos No se preocupe Ahorita preocupese por el niño Usted también preocupese por él Sí, yo por él me preocupo Por eso yo la dejo allá Que la cuiden bien Por eso me deja abandonada No me va ni a visitar No, no la tengo abandonada Ahí no le falta nada Yo el bien para usted es el que quiero Sí A ver con quiénes anda Y yo me deje allá solita No, nada de eso Yo puro negocio Me consigo una mía Voy a conseguir una mía empleada Pero para que me hagan mi comida nada más Sí Sí, solo eso Nada, usted no tiene Pero es que No, es que usted ¿Por qué no entiende? No hombre ¿Por qué no entiende? ¿Qué quieres que entienda? Que yo no tengo tiempo para estarla cuidando a usted Yo tengo que encargarme ahorita de mi negocio ¿Cuánto va a tener tiempo para mí? Más después hombre Cuando ya este tema Todos los días me dice lo mismo Nunca se llega a ese día No, más después Cuando ya este Ya la hacienda ya esté dando al 100% Yo ya no voy a tener necesidad de estar aquí Lo que solo le voy a dedicar el tiempo a usted y al niño Sí Es que yo ahorita necesito ese tiempo Pero ahorita Usted está bien allá donde está No estoy bien Por eso me vine Sí Sí, yo sé que sí está bien Usted Trate de olvidarse de aquí De todo esto Trabajar De mire Aquí hay sol Yo no estoy bien Yo estoy bien con un día Así como éramos antes pobres Pero felices Y yo que tiene dinero Es que puede estar feliz allá donde está Hombre ¿Cuándo lo va a entender? ¿Cuándo lo va a entender? ¿Cuándo lo va a entender? Es que sí Le doy mi tiempo Y porque yo la quiero La he dejado allá Para que la cuiden Pero las que trabajaban allí con ustedes De veras Y la Y la este La muchacha que es ¿Cuál muchacha? Sí 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 La Ruth No No Todavía sí Y ella Todavía Trabajando siempre Es bien bonita Es la señora Tiene una Una familia Bien Bien educada Sí pues Ella A pesar que es lindita Pero Tiene Tiene Tienes bastantes cualidades buenas Ella es bien amiga Es bien honesta Bien educada para platicar Sí Entonces Y todo eso pues Sí Vaya Hay gente que la miran mal Porque hay linditas Que anda con la cesta Y trambada La critican pues Pero Igual Para mí Ella es una buena persona Sí La hija que tiene Ah La hija Ah Bueno Sí Sí también Ahí la hija Está con ella Y Y Bueno ¿Qué le gusta a usted la Le gusta la La hija de la La hija de la La hija de la hija ¿A usted? No No yo le pregunto va Porque bueno Así entre amigos Pues tenemos confianza va Usted si me cuenta algo Me lo va a contar Como Como amigo Como amigo No yo porque voy a decir algo Que no tengo que decir Pues si usted me dice que Me va a decir algo Pero que no quiere que diga Yo soy un hombre de palabras Una tumba cerrada Una tumba cerrada Ahí estamos Entonces usted me puede decir O hacerme las preguntas Que quiera Que conmigo No hay ningún problema Ah Dígame Sí A mí sí Me gusta La La muchacha La hijita ¿Me gusta? Sí La hija de De su empleado Ah Le gusta Entonces pues Ah Bueno pues entonces este Cuando tenga tiempo Pregues una cruzadita por allí O en otra ocasión Porque vamos a platicar Yo le puedo decir a ella Que A mi empleada Porque la mande Hace algún mandadito por ahí Y hace Yo le digo a usted Y todo eso Pues lo vamos poniendo ahí De acuerdo Para que usted Tenga oportunidad De encontrársela Y platicarle No porque a mí le da Me da pena ¿Qué le da pena? Que así pues Decirle que me gusta Decirle a ella Así en persona Usted decirle personal a ella Que le guste Y todo eso A mí sí le da pena Bueno pues Bueno entiendo Que le de un poco de pena Porque usted está bien El chamaquito va Pero Pero Esa pena Usted poco a poco La vio dejando Ya conforme ella Le vaya dando así Confianza Como amigos Y todo eso Sí pero Ella no es este Como Este Uraña Que no le habla a nadie No Si Es cierto Ellas son bien practicadoras Pues La misma costumbre de la mamá Tienen Es cierto Ella encuentra una persona Hola y saludándola Y todo pues bien tranquilo Rito Rito Usted anda en repiso Este viejito lo tiene Este viejito lo tiene Este viejito lo tiene Este viejito lo tiene Un viejito remañoso No ha cundiado la plata Este viejito lo tiene Y Y Y Y a mí me están metiendo a mí me están metiendo a mí me están metiendo la plata muy muy pero el piso y quién tiene la plata pues viejito no es el piso que buscan 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 Nosotras lo quitamos ahorita, el buchinche Buchinche Niñalipa, niñalipa Ay mi vieja va a estar contenta, compadre Vaya a pegarle a niñalipa, me pegó, mire Ay compadito Vaya, váyanse de aquí Mi criaturita, le digo yo a el criaturita Porque en realidad a mi me da lastima Porque ahorita anda con una ancianita de novia Con una abuelita Pero mire usted tiene que ser inteligente Ya le compró el portón Está joven Y usted con esa viejita Le tiene que matar a poner placa Placa es cierto Y además como ella va pues para más viejita Y el para viejo pero todavía está joven ¿Quién va a hacer el portón? ¿Quién va al portón de ella? Él Vaya a poner esto El portón Lo que le digo a él que así como está el ciclillo Tengo unas pastas de leche en la mañana Le van a caer Sí, también leche de cabra Deja, tome Leche de cabra Leche de cabra Leche de cabra ¿Y dónde está de chocolate? De vaca De vaca De vaca Sí, de vaca ¿Y cuándo ha visto que la llevo a la joropeña? ¿No? Toma de esa pero yo no Ay pobrecillo Pero no le estaba preguntando a la que es la leche Toma Yo le estaba dando el consejito Ah de qué Si usted quiere agárrelo Si usted es inteligente Pero si no pues que lo dudo Si usted es inteligente Si usted es inteligente Te llevo a tomar Te llevo a tomar Tiene que dejar a esa mojacita Ay es que a mí me cae bien la Me cae bien Me cae bien Pero yo le estoy dando un consejo como amiga Pues yo no sé si usted lo quiere agarrar Pero lo que sí le prohíbo es que ande con mi laburita Sí, a lo que va a ser conmigo Prohibido Prohibido Vaya a buscar a la abuelita Le compro de la plata Le compro de la plata Le compro unas lentes porque ya no ha de ver bien Y siga con su noviazgo con ella Y a nosotros Relay Déjelo vivir en paz ¿Si entendió o no entendió? Así tiene que ser La que La La quiero La Lo quiero muy lejísimo Si Si vaya si lo quiere Ella lo quiere lejísimo Yo también Porque si anda cerca de ella anda cerca de mí Yo no lo quiero con ni pintura Entonces mi muchachito Miren Necesita el polvo porque le está molestando ahí lo que es el cerebro Ay lo que es feo este pelo Y sea inteligente así como las que se lo están diciendo Analiza la situación porque yo no sé pero usted creo que va a terminar siendo bordón de alguien Ay si Ay la confón La confón y viene la placa La confón y viene la placa La confón y viene la placa